y salió, vamos a escuchar lo que él dice miren la carita, que le miren la carita, Pazuca veamos no, 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 nada, yo no le he hecho nada no, nunca, nunca y por qué te buscaban en un taller? no sé, yo vengo a entregarme pa' él y es que tú vas, te dedique a la calle más o menos es que tú vas a trabajar es que tienes tueta entonces tú crees que le entregas tú ¿por qué tú lo vas a hacer? no, yo vengo pa' pagar lo que se me expuse, yo me he investido ¿investido? claro, eso yo vengo y de todo tu verdad, tú eres que te depositaron a mocer ¿qué fue lo que pasó con tu madre? No, eso fue, no, no pasó nada, que... ¿Acusaciones que se están haciendo? No sé, no sé de qué me están buscando, no sé de qué. ¿Se dice que te preguntaste el brazo de tu mamá? No, nada, mi mamá fue, eso fue una discusión, eso es, que me... ¿Y por qué te escondía? ¿Por qué te escondía? No, porque me estaba buscando para matar. ¿Pero por qué te buscaban? ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Quién te buscaba para matar? No sé, la policía, no sé, no sé, que me investigue la carilla que tengo. ¿Tú tenías problemas con el tiempo con la policía? No, nunca. ¿Y a qué te dedicas a las calles? ¿Qué te vas a hacer? No sé, yo lo que roceo, yo lo que roceo. ¿Rucea? ¿Y por qué te gusta a tu mamá que le dediqué un brazo, supuestamente, le dediqué a tu mamá? No, eso es mentira. ¿Es mentira? ¿Es que el nombre es tuyo, cuál? Ministro de Jesús Internacional. ¿Pero quién por qué le agregó a tu mamá? Porque ella... No, eso es mentira. ¿Puicio así para dejar los vices? ¿Entonces tú agregiste a tu mamá bajo el efecto de la droga? No, eso nunca, no. ¿Porque no te diste cuenta por... No, nunca, nunca se lo agregó. Claro, pero me está buscando que pueda venir a arreglar, ¿yo saber? ¿Y supuestamente qué dice que está en el grado? No, 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 que se me investigue, que se me investigue, no tengo ni de arreglar, que me venga de otro y no pagando por otro. ¿Y tu mamá entonces? No, mi mamá, yo le pido perdón, no pasó nada grande. ¿Tú dice que estaba centrado y en loco? No, no pasó nada grande, yo le pido perdón. ¿Cómo digo que cuántos días duraste tú en Los Montes? 15 días. ¿Por qué 15 días duraste en Los Montes? Porque me está hablando de la policía, yo no sé cómo, porque yo no sé de qué. Pero nadie, ¿y qué sabe? Él recibió una llamada anoche para que fuera a recoger a este joven visto que tiene algo pendiente con la justicia. Y él tenía 15 días durmiendo en Los Montes porque la policía andaba atrás de él. Él dice que ha cometido esto y es por el asunto de la droga y que tuvo un conveniente con su madre, que él le va a explicar con la pregunta que usted le hacía. ¿Qué fue lo que pasó contigo? No, no pasó nada grande, fue que una discusión, yo viví de la falta de la droga, discutí con ella y entonces ella era una persona seria y se sintió mal. Entonces fue por eso y dijo, no, estoy que me tenés de preso. Y yo entonces lo que voy a hacer es que voy a poder conmigo, he hecho por eso. Y dije que se me acusan muchas cosas, que se declare que por qué me he entregado. Y no me he entregado porque dije que me estaban buscando y que era para matar. Y fuera no sé qué. ¿Hizo de la gente que acusó? La Vega y el Morte, supuestamente. No sé, que salgan todos, lo que me venían acusados que me acusen. O sea, lo que hiciste, yo no he hecho nada, llámelo de mi mamá. Lo que tú hiciste, yo no he hecho nada, llámelo de mi mamá. Lo que tú hiciste, yo no he hecho nada, llámelo de mi mamá. Sí, llámelo de efecto de la droga, yo no le hice la droga. Es bueno que tú le hiciste a tu mamá, porque se le dice que tú no le escuchas con nada. No, fue una discusión, una discusión. ¿Qué tú haces en la calle? Yo lo que hago que roceo, yo trabajo roceano. Eso es lo que yo hago que roceo contigo mío. ¿Pero roceano en qué? No sé que salga, si te salga. Bien, vámonos con otra información y otros casos.